Mientras tanto, en ese momento recibimos al doctor Ricardo Hernández León, el ex Coordinador General Jurídico del Estado de Zacatecas, que nos viene a platicar y ampliar sobre algunos señalamientos que se han dado en las últimas semanas en torno a un supuesto contubernio entre jueces del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática y algunos abogados, pues con tal de ganar juicios en contra del gobierno del Estado e incluso en contra de los ayuntamientos por laudos en cantidades estratosféricas. ¿Es real este asunto? Sí, así es. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, parte de las labores que llevamos a cabo en la Coordinación General Jurídica es dar seguimiento a todos los asuntos de litigio, laboral, penal, civil. Bueno, en este caso, desde la llegada de la administración, estuvimos dándole seguimiento al comportamiento que tenían los laudos que en materia laboral se dictaban contra resoluciones ya emitidas. Porque, bueno, hay que partir del hecho que los trabajadores tienen derecho a impugnar, a demandar. Eso no hay ningún problema. El problema es cuando se determinan los montos. Los montos, por ejemplo, detectamos de que trabajadores que en un momento dado tenían un salario que les correspondía, no sé, 250 mil pesos de finiquito, al momento de hacer la resolución incidental se elevaban a 800, 900 mil pesos. Entonces, desde ahí empezó a llamar la atención. A ver, aquí hay algo que no encuadra. Es desproporcionado, está muy irregular. Hay que recordar también, por ejemplo, que en el caso del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, durante la pandemia cerró totalmente sus instalaciones, dejando con ello que los juicios siguieran acumulándose. Todos los salarios caídos, todo se fue acumulando. No obstante que los tribunales federales le requerían información, no, estamos cerrados. Pero estaba ahí, inactivo. Eso también fue en perjuicio. Ahora, también tuvimos unos casos verdaderamente mucho, muy criticables, como un laudo de un solo trabajador que en la Secretaría de Educación Pública, no obstante que él ya estaba jubilado, se le estaba pagando por parte del ICESAC. Él demanda, después de jubilado, lo reinstalan y le pagan todo lo que tenía en ese periodo, además lo que cobró de la jubilación. Y ahí está que le mandan a, le hacen un mandato, inclusive en términos desafortunados, de que con el apercibimiento de que si no se pagaba en tres días por parte de la Secretaría de Finanzas, era cárcel para titular. Entonces ahí también ese asunto de, pues es urgencia, ¿no? Ah, no, sí. Un laudo de 7 millones 600 mil pesos, que ese trabajador a final de cuentas se llevó más de 10 millones de pesos. Otro trabajador de una universidad de Fresnillo, con 4 millones y medio de pesos, y que llegan hasta mofándose de las autoridades. En los ayuntamientos, ahora en la plenaria, fue un tema principal. Arrancando la plenaria, luego, luego, alcaldes de Trancoso, Juan Aldama, Villa González, iniciaron con ese tema. Los laudos, los laudos laborales, por ejemplo, de Trancoso, le señalan una cantidad aproximadamente de 9 millones de pesos, para un municipio modesto, cuyo presupuesto no le permite hacer ese pago. Bueno, ellos empezaron a señalar eso, en Juan Aldama también lo señalaron igual, y de la misma manera en Villa González Ortega. Y de ahí, todos los demás alcaldes señalaron lo mismo, de que hay una desproporción, hay un ejercicio de dudosa forma, y bueno, entonces, ante la situación que privó en la Secretaría de Educación y Cultura, se hizo uso del recurso de queja ante el órgano interno de control, y se dio parte a la Auditoría Superior del Estado, para efectos de que revise todos los laudos, los laudos que han emitido desde el 2016 a la fecha, porque la prescripción de las actividades, de las responsabilidades, es siete años después. Entonces, se van a revisar todos ellos, para ver el fundamento, si estuvieron bien sustanciados, porque a las presidencias ya no más les llegaba el laudo del tribunal, y ni cómo decir nada. Que no. Pero, sin embargo, a todas luces, pues ahí se vislumbra cierta corrupción, porque como lo menciona, pues no es nada en contra del trabajador, con que se pague lo justo, lo que corresponde, sin embargo, ya cuando se elevan las cantidades a tal nivel, pues ahí la cosa parece sospechosa. Y luego encontramos una serie de cuestiones tan criticables, de que cómo puede ser posible que un trabajador presenta su demanda, y, ¡ah, qué casualidad! Se turna, no al que corresponda, son tres magistrados, se turna al magistrado que ya se tiene conocimiento, que va a ir, en cierta manera, con identificados despachos jurídicos, con abogados que hasta se mojaban. Dicen, no, ¿y a mí qué? Yo, esto a mí no me hace nada de nada, y vamos a ir acá, o me pagas, o no me pagas. Exactamente. Entonces, por ello, ante esa situación, se pidió a la auditoría, por parte de la Secretaría de Educación y Cultura, de que revisara todos los laudos, todos, que vieran si estaban apegados a derecho, porque, por ejemplo, un trabajador que tenía derecho a, como digo, 250 mil pesos, elevarse a 800 mil. Sí, pues ahí ya. Y no sabemos si realmente le llegaron a él. Que eso es la otra parte. Porque los trabajadores, mis respetos, el gobernador ha sido muy enfático, al trabajador lo que se le deba dar. El gobernador ha dispuesto programas de retiro voluntario, donde los trabajadores han accedido a ellos, y nada de abusar, pero también no permitir que abusen. Por supuesto. Porque ya es un descaro en esa situación, que, cabe decirlo, no es la totalidad del tribunal. Afortunadamente no, pero, bueno, como acudimos a la instancia de revisión, que es la Auditoría Superior del Estado, ellos, con plenitud de jurisdicción, van a revisar cada laudo, cada incidente, y verificarán quién y qué responsabilidad le corresponde. ¿Hasta dónde? Ellos tienen facultad de ir hasta la Fiscalía. Eso le iba a preguntar, doctor, en caso, bueno, ahí usted ya mencionaba que se tienen identificados ciertos personajes, ciertos despachos jurídicos. En caso de que las investigaciones, las revisiones, pues, encontraran ahora sí a todas luces actos de corrupción, ¿a qué instancia se llevaría? Sí, hasta la ley de fiscalización le da facultad a la Auditoría de encontrar algo, obviamente, dar la oportunidad de que se solvente, que acrediten, en dado caso que no, acude directamente a la Fiscalía con la denuncia correspondiente y las responsabilidades que incurran los servidores públicos. Y estos tienen una percepción de siete años, por eso tenemos un margen bastante amplio, hay que revisar todo. Casualmente, el tribunal salía un tema y lo archivaba, ya. Este ya estaba archivado, ya como quien dice, ya cerradito la puerta. Muy convenientemente. Ay, qué casualidad. Al siguiente día que resolvían, se archivaba el documento. Y no, pues, ahora quien tiene facultad de ir a investigar va a tener el detalle de revisar con personal calificado el Estado que guarda una de las resoluciones que se emitieron en ese periodo. ¿Cuántos laudos aproximadamente se están emitiendo? Uy, pues, serían infinidad, ¿eh? Y van de montos de diferente cantidad, 860 mil, 630, digo, que ese de 7 millones 600, 4 millones de otro maestro. No, 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 no había medida, ¿eh? Porque con eso de que es un tribunal, ¿y a mí qué me dice? Que es autónomo. Así es, no, no, y no estamos violando la facultad de ellos de tomar una decisión, no. Pero sí estamos ejerciendo un derecho de revisar cómo sustentaron sus decisiones. Por supuesto que se transparente todo y también, pues, refrendar este compromiso de la presente administración de cero tolerancia a la corrupción. El gobernador ha dicho, encima de la ley nadie, conforme a la ley, lo que corresponda. Y no hay aquí, afortunadamente, y bueno, el gobernador ha sido enfático, aquí no hay anclajes con nadie, que proceda contra quien proceda sin ninguna reticencia y nosotros estamos ahí para hacer ese cumplimiento. El gobernador dio su palabra y estamos comprometidos para hacerla valer. Muy bien, doctor, pues, una situación grave también en caso de comprobarse entre quien resulte responsable, pero aquí nosotros, desde el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, seguiremos muy al pendientes de todos estos procesos. Le agradecemos mucho su tiempo, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Algo más que quisiera agregar? No, pues, nada más refrendar que en la Coordinación General Jurídica, aparte de otros 20 mil temas más, traemos este, pero que estamos para atender a la población, hemos atendido a los municipios, a la administración pública centralizada y descentralizada, pues, para que todo esto no se permita, no, la administración esta debe dar el rostro que debe ser el nuevo, el rostro de la honestidad, del compromiso y esperemos que en el periodo que estemos se logre acreditar que lo que dijimos lo llevamos a los hechos. Y seguramente así será. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor Ricardo Hernández León, esta noche.